El día del dictamen, yo estaba en una reunión familiar y empezaron todos a decirme, velo, y no, yo no quería porque algo, no sé, yo me sentía muy nerviosa, porque si volvía a ser no admitida, pues me iba a sentir muy mal. Pues es una sensación de ya estar dentro de lo que estás a punto de lograr. Checo, me meto, hice carrera de médico civil, pero Fortunala ha admitido. Y ya fuese como que, wow. Cuando vi los resultados y no fui admitida, fue como muy frustrante para mí, porque dentro de mí yo decía, yo di todo, porque no tengo los resultados que yo quería. Yo creí como que iba a ser más ligerito o más sencillo el examen, a mí sí me pesó. La primera vez recuerdo que hasta tenía que irme poterme, porque estaba súper frío y temblaba. Me consideraba una persona inmadura, porque creía que todo lo iba a lograr a la primera. Yo creo que por lo bien que me había ido anteriormente, pensaba que todo iba a salir a la primera o iba a ser fácil. Pues lamentablemente me topé con cuatro exámenes, tres no admitidos. Y yo creo que esto me hizo darme cuenta que tienes como que ponerle un pausa a tu vida y decidir qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir y hacer algo para ello. Yo decidí tomar mi garantía del curso, tomé curso maestro. Entonces me preparé nuevamente y a mediados del curso me di cuenta de que estaba haciendo absolutamente lo mismo que había hecho en los cursos anteriores. Estás haciendo las cosas bien, pero creo que te falta hacer más objetivo. Has hecho siempre al centro donde piden más puntaje. ¿Por qué no te vas a otro lugar donde puede bajar un poquito menos, pero que tú ya sabes que con la preparación, que ya has obtenido exámenes que ya lo superan? Siempre supe que a pesar de que yo creía que había dado todo, podía dar un poquito más. Ahora sí le eché todas las ganas porque en la mañana pues trabajaba, tenía dos, tres horas solamente para llegar al curso. Llegaba, comía en salón y también estaba en asesorías. A veces ya no tenía dudas, pero me quedaba así como a ver qué era lo que los demás preguntaban y quieras o no, si aprendes mucho de esa manera. Me enfoqué más en responder exámenes, en entrar a asesorías, en aprovechar al máximo todas las herramientas que nos brindan en el curso. Tomar el curso, llegaba a mi casa y en mi casa todavía me ponía a hacer exámenes, me ponía a hacer tareas, me ponía a leer el manual. Me metí a mi correo y no vi nada, entonces dije no, no quedé. Y ya mi papá pues se fue a la bandeja de correos no deseados y ahí estaba un correo de la UDG. Así que por fin estaba como pagando todo el apoyo que me ha dado mi familia y las personas que estuvieron conmigo en el curso. Creo que lo más importante es dejar de escuchar todas esas voces que estaban a mi alrededor y que me decían que quizás cambia de carrera, que ya no iba a poder hacerlo, que ya había dejado pasar mucho tiempo y muchas oportunidades. Si es lo que en serio quiero, pues tengo que esforzarme y me va a costar, pero pues voy a estar estudiando lo que quiero. Te sientes seguro, al momento de tomar tú el curso, te vas con una seguridad a aplicar el examen y tú sabes que si tomaste todas las herramientas, todas las oportunidades que te dieron, vas a lograr tu objetivo. Era una fuerza no sé, interna que me impedía tirar la toalla y seguir continuando y agarrar fuerzas, aunque me dolía cada vez que no salía. Nadie va a llegar ese día y va a decir, ah, yo hago el examen práctico. Cárenme ustedes, inviertan en ustedes mismos, crezcan como personas y créanme que aprenden más de las derrotas que cuando solamente lo tienes a la primera. En su momento he escuchado a otras personas y yo mismo me decía que tenía que cambiar de opción y que quizás me dicen, no, para mí, yo decía, no, es que sí lo es. Y vale la pena prepararse, vale la pena aceptar el no admitido, vale la pena porque al final no es una decisión que te va a durar 15 minutos. Tienes que esperar para merecer estar ahí y ser lo que quieres ser toda la vida. Es tu sueño, es tu vida y no puedes dejarlo en un fracaso.